La sal es una de las joyas más valiosas que nos ha dado la Tierra. Las sales minerales forman parte de nuestro día a día, como lo demuestra el hecho de que forman parte de nuestra alimentación, nuestras casas y nuestros medicamentos. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las personas proporcionándoles sales minerales de la mejor calidad. En 1886, el Dr. Paul Lohmann fue el pionero de un producto sencillo, hierro puro para fines terapéuticos. Hoy en día, más de 135 años después, estamos orgullosos de que la empresa Dr. Paul Lohmann se haya convertido en el primer fabricante y proveedor mundial de sales minerales de alta calidad y pureza. Nuestros clientes se benefician de la mayor gama de minerales de alto valor para poner a disposición a nivel mundial más de 400 productos con un número aún mayor de calidades y en diferentes formatos de presentación están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia variedad de aplicaciones. En distintos campos de la industria y de la tecnología, en la industria alimentaria para producción de alimentos y bebidas como suplementos nutricionales en cosmética, en la industria farmacéutica, biofarmacéutica y en procesos biotecnológicos. Aparte de nuestras propias innovaciones en productos, también colaboramos con nuestros clientes para desarrollar sales minerales a medida. Granulación, micronización, premezclado y microencapsulación son algunos ejemplos de nuestras tecnologías para modificar las propiedades fisicoquímicas de nuestras sales. Gracias a nuestros expertos en investigación y desarrollo y en tecnología de aplicación, estamos a disposición de satisfacer todas las demandas de los clientes, cumpliendo siempre con las directrices reguladoras vigentes. El resultado de todo ello es que hemos evolucionado y hemos pasado de ser un productor de sales minerales a ser también un proveedor de soluciones sistemáticas innovadoras y complejas. Todos los productos que salen de nuestros centros de producción certificados están sujetos a inspección continua y supervisión permanente. Garantizamos la máxima calidad y amplios controles de calidad hasta la autorización de laboratorio verificada. Puesto que somos un fabricante responsable, hemos tomado muchas medidas para proteger el medio ambiente. La sostenibilidad y unas buenas condiciones laborales han sido desde siempre objetivos principales en la historia de nuestra compañía. Desde nuestros centros de producción, tanto en Emmercal como en Lüneburg, nuestros productos llegan a todos los clientes del mundo gracias a nuestra red global de ventas y distribución. Dr. Paul Loman, su experto en la fabricación de sales minerales a medida. Su interlocutor para sales minerales de alto valor. Música Gracias por ver el video